Continuamos nuestra super aventura en el desagüe Kero Vamos allá Bien, en este desagüe conviene que matemos a cuanto bicho podamos Bueno, tampoco hace falta pelear contra todos, simplemente contra todos los que nos vayamos encontrando por el camino Y va que chuta ¿Por qué? Porque bueno, aquí es importante que subamos de nivel antes de enfrentar al jefe de la alcantarilla Terrible monstruo llamado Belón Que bueno Realmente no es muy difícil, pero si subimos de nivel y lo enfrentamos con la magia super salto Que creo que en el próximo nivel Mario ya aprende a usar super salto Pues será muy muy facilito, ya lo veréis Bueno, a este cofrecito lo que más le afecta es el salto, así que Para enfrentarlo lo mejor que podemos hacer es saltar con Mario Cuando lo derrotemos nos dará un objeto bastante útil A ver si aparece ahí el nombre Bueno, aparte de que nos da un jarrón flor Vale, todavía no ha aprendido el super salto, creo que lo aprenden en nivel 6 Así que, vale, clip forma El clip forma, vamos a equipárselo a Mario ¿Por qué? Porque bueno, Belón tiene una técnica especial que hace que Mario se convierta en espantapájaros Eh, siempre hay un momento en la batalla en el que se come a Malou Y después convierte a Mario en espantapájaros Lo cual puede ser bastante peligroso Así que si usamos el clip forma Podremos evitar que convierta a Mario en espantapájaros Aunque no podremos evitar que se coma a Malou Pero no os preocupéis, porque luego lo escupe Bien, vamos, como os he dicho A pelear contra todo lo que podamos Al menos hasta que consigamos la habilidad super salto Hasta que subamos al próximo nivel Vamos a matarlos a todos Este lugar puede parecer un poco laberíntico Pero si seguís el camino que yo estoy haciendo Podréis recogerlo todo Y subir suficiente nivel Sin tener que dar muchas vueltas ¡Maldito pececito! ¡Te aplastaré! ¡Toma! ¡Pobre Mario! ¡Se va a resfriar! ¡Tienes que salir del agua! ¡Venga, vamos a matar ya a estos bichos! ¡Ons again! ¡Toma ya! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Sacamos de aquí! ¡Venga, ya me he cansado de pelear contra los peces! ¡Quiero algo más complicado! ¡Vamos a matar a las ratas! ¡Oh! Vale, los tíos esos negros Pueden llegar a ser muy peligrosos Tienen ataques muy fuertes Pero No es difícil cubrirse de ellos Además que siempre tenemos El super relámpago de Malou ¡Ja, ja! El truco es atacar con Mario siempre al bicho más fuerte Y luego usar el relámpago Si tenemos suerte se los cargará a todos Bien, vamos por aquí esta vez ¡Y sigamos matando ratoncitos! ¡Fantasmas! Relámpago ¡Oh, sí, baby! ¡Oh! ¡Me canta una nana! ¡Oh! ¡Qué simpático el fantasmita! Ni siquiera nos quiere pegar Pero... Lo siento mucho Pero eres un fantasma Y me das miedo Así que te mato Esto es bueno Cada vez que matamos a un fantasma A un... Cada vez que terminamos un combate Con fantasmas de estos Nos pueden dar agua pura Lo cual es un objeto Que sirve para matar Directamente A los fantasmas A todo tipo de fantasmas Será bastante útil Más adelante Cuando nos quedemos sin FP Sin puntos flor Podremos usar el... Agua pura Que hayamos recogido Para seguir subiendo de nivel Y seguir... Completando combates Con facilidad Como veis Lo tengo todo calculado ¡Uy! El veneno puede llegar a ser peligroso Pero no hay que preocuparse ¿Vale? No hace falta gastar objetos Porque como podéis ver Al final de cada combate Los problemas de estado Se solucionan Y estos combates Son muy rápidos Venga, venga ¿Quién más quiere venir? A probar mis pies Bien Ya hemos conseguido Que se acerque Estaba esperando A que se acercase El fantasmita este Que veis aquí abajo Porque así Ahora le podremos alcanzar Y ya está ¿Veis? ¿Os acordáis que antes Pasamos por debajo Por la parte de abajo De esa sala Y nos topamos Con el fantasma Con uno de esos fantasmas Entonces Visteis que no peleé Contra él Y lo hice Porque sabía Que ahora iba a encontrar La estrella Y que podría matarlo Mucho más fácilmente Bien Continuemos A ver si subimos Ya el puñetero nivel Que nos falta Para aprender Supersalto Y vamos directos Hasta el final Lo bueno de este juego Es que Cuando Peleas Lo haces Porque tú quieres No hay combates aleatorios Si peleas Es porque tú Quieres pelear O porque no has conseguido Evitar a algún enemigo Que hay por el mapa Eso es algo Que me encanta En este En En los RPGs Eh Uy No nos quedan FP Oh no Oh no Oh no Jaja Falló Entonces bueno Es Creo que ya lo he dicho En En otros vídeos Me gustan los RPGs Con una buena historia Me gustan los RPGs Con una buena banda sonora Pero Sobre todo Me gustan los RPGs En los que no hay Combates aleatorios Porque Bueno Si un RPG Tiene una historia Espectacular Y una banda sonora Super increíble Aunque haya combates aleatorios Lo puedo soportar Porque me engancharía Pero Cuando Es Un RPG Más bien Mediocre Que no Destaca demasiado Y Con muchos combates aleatorios Pues lo aborrezco enseguida No me gustan nada No me gustan nada El farmear Y esas cosas No me gusta nada Me aburre Me aburre mucho Entonces Bueno Uy 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 Que peligrosillo A ver Vamos a matar al Big Bu Con el agua pura Ahí está Vale Ese ataque puede ser Peligrosísimo Si no conseguimos Cubrirnos en el momento Exacto Uff Entonces ¿Estaba diciendo algo? Me Me pierdo Me pierdo Bueno Si Eso Que No me gustan nada Los combates aleatorios No me gusta Tener que farmear Salvo en Ocasiones Muy específicas Por ejemplo Aquí en este desagüe Como veis Hay que farmear Pero No pasa nada Porque este juego No requiere tampoco Que haya que farmear mucho Realmente Ningún RPG Lo requiere Y si sabemos jugar bien Pues Podemos pasárnoslo Sin tener que Que hacer Demasiados combates Pero es importante El nivel Siempre es importante Vamos a Por el Fantasmita Ya está Que solo Quedas tú Bien En este caso Pues Si Es lo que me faltaba Por decir En este caso En el caso de Super Mario RPG Por ejemplo O Chrono Trigger O otros juegos Que en lugar de combates Aleatorios Tienen los monstruos En el propio mapa Y que solo Entras en combate Si los tocas Y entras en contacto Con ellos Pues En estos casos Si Me gusta Farmear O sea Es aceptable Me resulta aceptable ¿Por qué? ¿Por qué? Porque No sé Es más ameno No sé A mí se me hace Más ameno No sé por qué Bien pues Vamos allá Al cofre ese de ahí arriba No me acuerdo Cómo se llega No me acuerdo Por dónde Se llega A ese cofre A ver He vuelto Para atrás Porque Si continuábamos avanzando Ya era la pelea Contra Belon Contra el jefe Y todavía No tenemos El supersalto Tenemos que Pelear un poco más Hasta que consigamos El supersalto Ale A tomar por saco Venga venga Sube de nivel Ya de una puñetera vez Ah ¿Por qué no subes de nivel Mario? Venga vamos Cobardes Cobardes Hay que ver Las sombras Estas Lo peligrosas Que pueden ser Y lo mierdecillas Que son En realidad Tranquilo Muchacho Toma ya Me lo cargo Sin que Malu Tenga que Sufrir Por el veneno Vamos Subir Ya de nivel Vale Falta Mario Mario es el que Tiene que subir De nivel Mario es el que Aprende supersalto Jolines Venga venga vamos Que esto ya está Venga nos cargamos a las ratitas Y creo que ya subiremos de nivel Claro si en el combate anterior Malu ha subido de nivel En este ya le tiene que tocar a Mario Porque no creo que haya tanta diferencia de experiencia Entre Estos dos A ver si subimos de nivel Si 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 Oh podemos doblar experiencia O perderla toda Uy me he arriesgado Empate Bueno Ni la perdemos Ni la duplicamos Nos quedamos como estábamos Suficiente para que Mario sube de nivel Toma ya Supersalto Ya tenemos supersalto Jeje Bien pues Vamos Ya al final Vamos Volvamos Ahora si Ahora cogemos este cofre Donde está Tachán Para curarnos Y en el próximo capítulo Vamos a por Vellum Jaja